qué es lo que hay acá está ahora interrumpiendo aquí el proceso de un gaspachito que está haciendo ya no sabía ser ríe y no sabe su nombre te conste oye esto es para nuestro consumo no es que vayan a decir no tiene guantes estaba con los gavetes con esto con la otro pero miren la misma naturaleza cuenta su gloria bien espectáculo o sea hay aguacate y hay aguacate estos aguacates de aquí del país esto es un mantequilloso pero esto es otra cosa otra cosa aquí mira saca la baila le sacamos una tripita del pan hacemos este gaspachito yo sé que ustedes están sufriendo están sufriendo mientras yo les estoy enseñando esto es un espectáculo no hay que se acuerda aquí lo más importante de esto es que tenemos público pero vaya y qué es lo que hay buenos días también si mira como el gaspacho por eso madrugue por eso madrugaste a tu madrugaste por un gaspacho por el mejor gaspacho hecho por blanquita por blanquita no no esto es espectacular esto le dicen el fundillito del pan en otras palabras pues él lo llenamos le quita la le quita la tripita y metemos el gaspacho que lo hacemos con cebollita que tú sabes que aquí el señor prieto no puede comer mucha cebolla porque le da el efecto secundario que ella también lo hizo la blanquita yo no sé está como que eso toda la cabeza la han ayudado cuando ustedes la vean así pero cuando ustedes la vean primero que nada le diste gracia de un día de hoy dale que estás a tiempo mete mano y tú martín le diste gracia importante y tú le diste gracia sí 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 se le ha pegado ese sí a todo el mundo y ahora más ahora más estamos agradecidos porque tuvimos la oportunidad de comer un gaspachito bien delicioso sacala bailar bien qué bien delicioso cuando estás aquí blanquita está así como que con o sea con carita es que le duele la cabeza o sea ustedes comprendan la aquí tenemos un güey también este secret güey mira pero este mister crap enséñame qué fue lo que hiciste el día de hoy oye hoy hoy es temprano no hay lechón los pollos vienen por ahí como vienen volando y son gallos son gallinas a son pollitos vamos a hacer un arroz con bueyes ahora para ser para la santa oye pero el güey que me trajo creo que sea maestro te acuerdas no buenísimo porque son del país estaban limpio y eso pero no se necesitan mucho salmorejo para hacer un buen arroz con bueyes aquí para todo el día porque dos bueyes tres bueyes cuatro bueyes no te van a dar porque es muy poca carne la que da pero se puede se puede claro que esa frase fue famosa que lo que tenemos por aquí aquí tenemos pero aquí blanquita de aquí porque te robaste el balón no no de verdad algo algo serio algo serio miren esa serenata toda una serenata verdad pero vamos a hacerla con una cancioncita de serenata que le vamos a cantar una serenata como como este amer que te puedo decir no solo a ti te amo te amo tú eres la rosa que muere que entiende haciendo el amor que nos da la verdad que no habiendo otros somos los mejores miente ustedes arranquen para acá y pidan las cosas que usted le gusta esta mañanita por ahí envió una foto dile que la ponga en las redes sociales para que es que mira lo que pasa que llegó a las ocho de la mañana le van a recortar y tú sabes que tiene más cabeza con acordeado que necesita sacar una cita y estar por lo menos como no sé como dos horas y media en eso con unos andamios un proceso o en la el el cómo te digo la máquina para 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 evitar le pone un radiador para que no se caliente raúl saca a bailar arranca y ven a comer personas ternera esto es ternera pero esto parece como si no es que no es que el vídeo se está dañando y nada la vocecito esa es blanquita y no es que no hay un problema en el audio nada lo que pasa que cuando la voz en la televisión que aparece el ti eso es lo que se escucha aquí es blanquita o sea no cambien de canal es blanquita que tenemos más por mera y se puso color a dios mío pero hoy no se deben y eso no existe no le crea no le crea no hay forma no hay forma vuelvan perdone a blanquita cuando ustedes la vean así con cara o sea dígale blanquita dios te ama porque ella es así ella no lo hace ella no lo hace como te digo apropósito a cara bailar ver esos pollitos espectáculo que más tenemos por aquí la yuca de ser con las aceitunas de carlitos tenemos también la bolsilla que en chile que envicia la longaniza tenemos por aquí la longa la morcilla sin sangre que más tenemos los amarillos de quien la batata de quien lo que no de quien los pasteles de quien blanquita los de los clientes y la maranga no la saca la bailar ahí tienes que una cosita que me gustó los dos días digo ayer hay una señora que me escribe y me dice que su nieta de seis años es loca con nosotros y se sabe todas las frases que si esta que pilla le diste gracias a dios en el día de hoy yo creo que ustedes vengan aquí se sientan en su casa que vean excel y diga mira excel mira pasión de gavilanes mira génesis cristal mira blanquita la del carácter noble martín o sea eso es lo que yo quiero que ustedes que ustedes se sientan en su casa y cuando vean la blanquita buscando botas yo está libre yo se merece un descansito hay un duende que usa unas botas le estás diciendo enano a cheo yo oye yo lo escuché verdad que sí verdad que le dijo enano dile a los clientes que te digan cómo se llama ese duende que a mí se me olvidó el nombre cheo no es un duende que usa unas botas hasta la rodilla hasta que no es un duende que oler así empieza nuestro día mente o sea bien importante que tú tengas o sea que tú quieras tener un día excelente contento siempre contento verdad yami así que tú te vas a despedir o voy para el café para que se despierta el café y saca a bailar lechón tuvo miente entra lechón tuvo punto com ya tú volen ahí ahí ayer llegó o sea ayer llegó un catering para el sábado un catering o sea de más de 50 personas la persona lo hizo inteligentemente por lechón tuvo punto com saca la bailar aquí mira aquí me dejaron algo aquí y se escondieron en el café se escondieron porque aquí yo no veo a más nadie a más nadie y entonces quién se va a despedir del vídeo quién se va a despedir del vídeo quién tata y te adiós lechón tuvo punto com lechonario de tu boca el list y lo esperamos ay